Hola, soy super Tony tease Tony tease El meu amor es por tu Miêmeslónio super tu No me importan las nenas Y más que compartir penas Yo en el miro, me fico como mi Voy a bajar con el discó Si no tienes la vacuna, morirem a la lluna ¿Qué me es dona el virus? Si me la ficas me la dona Ay, pata marona, tan sábia y colona No m'agrada el McDonald's, pero a menjo la patatona Aquí no importa donde nos trabamos, solo que nos tratamos bien Te haré feliz, solo dejamos una estona Nema pilla jatxil, Netflix anxil, menjama el pussy al meu llit Nema pilla jatxil, Netflix anxil, al menjama el pussy al teu llit Al meu amor es per tu, mi que em doni su perdó No m'importan las nenas, només que compartim penas Cuando el niño, em fico como un mico Voy a bailarte en el disco Si no tienes la vacuna, morirem a la lluna Ay, nenita, que es aquesta cosa respingona Dile que ficaré la corona Ets una gamberra, pero también una regatona No hay a que me es dona, ni me hace una rayatona Els concerts o festas de barri Tu y yo allí, fem molt merci barri Fem tanta frustra que no estan al diccionari El nostre amor es pur, no hi ha res que cuestionarse Amora, perdona, que me se dona Admoca el bullete desde aquí fins a la lona Razona, aquí la pillan, totes nens enamora No vayas a la hípica, pero la gueta está mol bona A la festa ben contenta, arriba es mol valenta Quiero es que te vician, ficas mol calenta Gorda que lo que, te trago una coseta Por si tengo una cosa, el voy a hacer las calcetas Al meu amor es per tu Muy cantor y superdú No m'importan las nenas Ni más que compartim penas Cuando en miro, em fico como un mico Voy a ballarte a la disco Si no tens la vacuna Morirem a la lluna El meu amor es per tu Muy cantor y superdú No m'importan las nenas No m'importan las nenas No m'importan las nenas